Bueno chicas, ahora les voy a mostrar lo que compré La luz es un poco distinta y el galón de grava y todo eso Ahora estoy tirada en el piso con varias cosas que les quiero mostrar que compré No fue tanto, pero anyway, quiero compartirlo con ustedes Y aquí es que se pone interesante el video Primera bolsa Esto se lo enseña en la tienda, la verdad que me gustó muchísimo Ya me lo imagino poniéndola acá, no sé, en una mesa, no sé, todavía no sé Pero estoy enamorada Esto está bien bonito, pesa bastante el oro Yo esta sala la tengo así como que con oro y plata Crises Pues esto siento que va definitivamente acá en la sala Pero quién sabe, lo puedo subir en una habitación Poner en el family, no sé Tengo aquí muchas cosas de listas que estoy organizando En toda la sala ahora mismo Pero ya verán más adelante porque obvio lo voy a seguir grabando Lo próximo Lo próximo es esto, no es de decoración ni nada por el estilo Pero sí, me compré el Skinny Syrup de Skinny Deep, de la línea Skinny Deep de Jordans Y esto es cero azúcar, cero calorías y cero whatever Y entonces este es con sabor de vainilla y crema de caramelo Me encanta, esto me dura muchísimo Y esto en realidad vale como 10 dólares en la website o whatever Y en esta tienda yo lo encuentro en 399 Ok, la muchacha que me atendió me empaquetó todo bien bonito Así que hay muchas cosas bien empaquetaditas Esto me hace muchísima ilusión porque está bien linda ¿Verdad que sí? Estos conejitos, oh my god Primero pensé, digo esto aquí Primero pensé que era el salero y el pepper porque pues sí parece Pero cuando me puse a leer, no No eran ni salero ni nada de eso Son unas figuritas bien bonitas Así que me gustó No sé si lo pondré en una mesita No sé si lo pondré en la cocina No sé dónde lo voy a poner Pero me encantaron, están bien chulas Este me costó 4.99 ¿Verdad que están chulos? Les presento a Luna, a los que no ven el canal de vlogs Miren a Luna, la nueva bebé de la casa Luna, mira Es una bebita Toma Les voy a ir mostrando de acuerdo a lo que tengo más cerca Me compré este spray para las... Estaba leyendo Que es un spray como para las alfombras Como para las sábanas Como para que huela siempre a limpio, a fresco Es como un producto de laundry y eso Pero en realidad es de aroma Para echarle a las cortinas, a los cojines I don't know Lo voy a abrir por acá Porque todavía no quiero abrir arriba No sé por qué Pero... Huele como a rosas, a limpio Oh my God Esto... No es un olor que casi siempre compré Así rosas y eso Casi siempre voy más a los frutas Y así cítricos Pero este sorprendentemente es bien rico Me gustó mucho Y este me costó 4.99 Y este cristal Solo hace algo como que más fancy Y no sé Como que es más Más de calidad I don't know Vamos a ver si es concentrado Y deja un buen olor Lo otro que me compré Que se los enseñé ya Pero pues sí, aquí está Un platito de esto A mí me atrae el 2 Pero dije ya tengo muchas cositas Como que de servir Parecidas Así que Porque esto más yo lo quiero Por eso uno nada más está Como que bonito Esto más yo lo quiero Cuando vienen mis amigas A tomar el café Yo pongo aquí quesitos Galletitas Jamoncitos Postrecitos Cositas Y en lo que nos tomamos el café Y platicamos Está perfecto el plato de servir Está súper lindo Y está en liquidación Entre dólares Así es Siempre pasen por la página Por la página Por el pasillo de liquidación Mi gente Que se encuentran las cosas buenas Lo otro Es esto No sé si no lo que es Y está sonando Ah ya me acordó Esto es lo que les dije Que voy a poner en el área del café Señores Hasta ahora tengo en mente Poner el café Aquí adentro Este Pero viene y no sé Viene y pongo otra cosa Pongo dulces O pongo tés O pongo otra cosa Pero hasta ahora Esa es mi idea Y de 8 dólares Me costó 6 Está en liquidación O sea me ahorré 8 dólares Ok Y lo próximo Esto también Yo se los mostré Oh my god Esto está súper 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 Hermoso Se ve bien moderno Se ve súper bonito Y me encantó Porque en la casa En el área de la familia Del área ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? En el family Este Ahí yo tengo un estilo Un poco más No tan glam Y entonces siento que Esto aunque tiene gold Le puedo dar ese detalle Aunque Hay eco aquí hablando Aunque Puede que lo ponga acá En la sala Que esta sí la tengo dedicada Así como que Glam Entonces le tengo mucha ilusión A esto Con unas florecitas No tengo flores aquí Para enseñarles Pero Imagínense que las metiera adentro Como que no sé Ahora no Ahora no Ahora no Pero Tengo muchas ideas Con este Este potecito Otra cosita que conseguí Fue esto Porque Siempre estoy necesitando Para mis candelabros Velas Y Que siempre De repente es bien caro En todas partes A veces yo no las enciendo A veces sí A veces quiero Que la casa se vea romántica Bonita No sé Y las enciendo Estas no tienen ningún olor Y me costaron 7 dólares Algunas Habían otras Este Que olían muchísimo Bien rico Y no sé qué Y costaban como 12 dólares Que está bien O 10 Y dije Pero no ¿Sabes qué? Porque a veces pasa todo el año No las enciendo Así que pues Me llevé la más económica Y pues este tamaño Es el ideal Para los candelabros Quiero decir Como estos Este tipo de candelabros Yo le planto su velita ahí Ahí pueden ver Y casi siempre Me quedo sin estas velas Porque tengo muchos candelabros Aquí en casa Muchos Y a veces en navidades Guardo uno que otro candelabro Y me sobran las velas Pero a veces cuando los saco todos Y los estoy usando todos en la casa Me quedo Me quedo sin velas Y bien Seguimos Esto es lo otro que compré Esto me encantó Esto me gustó Muchísimo Para poner el papel toalla Porque ya yo tengo uno Pero cuando a veces compro La marca gorda La que está como que bien gorda Como que no me entra Y tengo que esperar Que gasten un poquito Para que me entre Pues este no tiene obstáculo alguno Aquí va a entrar lo que sea Este palo va a entrar lo que sea Y me gustó pues La cerámica que tiene aquí No sé si la pueden apreciar bien Y la que tiene acá Con ese puntito No sé si está bien lindo Pero si es solamente Para poner papel No es una cosa o otra Ya que estoy acá Pues quiero mostrarles Que compré estas flores Les voy a dejar el link Acá abajo Porque fue por internet Y esta si les quiero dar El look más o menos Que como viene Estoy tratando de enderezarla La ordené en dos tonos distintos Uno más clarito Y este así rosadito El tono más clarito Es que no lo encuentro No sé dónde está el paquete El tono más clarito Le voy a sacar Esta parte de De la Parte verde Y le voy a añadir Otro tipo de verde Más claro Después se los muestro Para que entiendan Pero Quería mostrarles Cómo queda en un jarrón Estas flores Miren Qué hermoso Qué hermoso Me encanta Y si por ejemplo Vamos a sacar esto Para que vean Pues yo rápido Se lo planto Para que tengan idea Cómo queda Aunque no sé Si ya lo estaban viendo En la otra mesa Hace rato En aquel lado Pero aquí pues Más cerca Miren cómo queda Me encanta Me encanta La verdad Que me fascina Me fascina Bueno Uno le busca la maña Le busca la vuelta Pero Qué bello Qué bello Y pues sí Aquí está Todo lo que conseguimos Ay Cómo se vería Eso no va junto Pero bueno Aquí nos habían presentado Qué lindo Ay, me gusta mucho A este jarrón Me encanta Les dejo el link Ahí abajo Porque si todavía Puedes conseguir Pero Ahí está presentada La hoja Cómo se ve la hoja Díganme ahí Señores y señores Cómo se ve la hoja No sé si No creo que eso vaya así Pero Ay, qué lindo Ay, miren Deja ver si Yo creo que En esta flor Esto hay que aplicarlo Pero miren Miren Ay, con eso El oro Ahí Ven con qué cosa Ay, ya Ya Acabamos Una de las cosas más Que te quería decir Es que vayas y me sigas En Instagram No te puedes perder En Instagram En todas las historias Y todo lo que yo hago Y muevo aquí En esta casa Otra cosa que te voy a decir Es Gracias a las que me estuvieron Diciendo que haga este tipo De video De ir a la tienda Y mostrar los que compraba Lo que esté en tendencia Y esas cosas Me gustó la idea Si quieren seguirlo viendo Déjenmelo saber aquí Nos vemos Y será hasta el próximo video Recuerden que las amo Bye